Influencers de Free Fire, un tema bastante delicado y a su vez interesante de comentar, debido a que ser un influencer de Garena es tal vez el sueño de muchos niños y jóvenes dentro de Free Fire, no me lo niegues, y si de influencers se trata, pues dentro de la comunidad existen demasiados, algunos que no los conocen ni en su casa como a mi por supuesto, y los más famosos los cuales de seguro al decir influencers de Garena, lo primero que pensarían sería en Golemcito, Luai, Antronix, Memonstruo, Donato, entre otros, y es que la verdad hay tantos en la actualidad que ya he perdido el número, incluyendo por supuesto a los de Free Fire Creators Content, que serían los de TikTok, influencers llegan, influencers se van, y la comunidad sigue y sigue creciendo, pero alguna vez se han preguntado quién o quiénes fueron los primeros influencers de Garena? La verdad aquí es que yo sí me lo he preguntado, y es por eso que en este video les traeré como dato curioso, quiénes fueron los primeros influencers de Garena, y también si es que estos siguen al día de hoy activos en el programa o ya no, debo de aclarar que lo que van a ver en el video del día de hoy es completamente oficial y real, ya que esta información pues me la dio un moderador de Garena y de corazón se lo agradezco mucho, así que bueno, ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, agárrase canguil con cola, deja por supuesto tu buen like, que eso me ayuda bastante ya que para hacer este video investigué bastante, y una vez dicho todo eso, pues por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Para empezar con el video me gustaría saber según ustedes quién creen que fue el primer influencer en entrar al grupo de Garena, me imagino que muchos tendrán en mente a Donato, Mr. Steven, Me Monstro, entre otros, así que me interesaría bastante el saber quiénes creen para ustedes que fueron los primeros influencers en entrar al programa, tranquilo, pon el nombre que tú desees o que creas que lo fue, los estaré leyendo en los comentarios. Para que entiendan un poco la idea de este video, en mis anteriores videos he tocado muchos temas y curiosidades que deben de saber acerca de los influencers de Garena, todo eso con el permiso de quienes son los moderadores del programa por supuesto, y bueno, como ya muchos aquí deben de saber, los influencers de Garena tienen un grupo oficial de Discord, donde están absolutamente todos los influencers, tanto región norte como región sur. En ese Discord se conversa de todo y por supuesto se hacen reuniones importantes y a su vez anuncios importantes también. Pero antes de que todo eso pasara y sea oficial el programa de influencers, pues Garena y los moderadores a finales de julio del 2018 tenían un pequeño grupo de influencers creado en Discord, pero no oficial, donde estaban empezando a reclutar miembros para que sean influencers del programa. No fue hasta el 6 de octubre del 2018 que este tema se oficializó y se creó el Discord Garena Free Fire Latam Influencers Oficial, el cual tuvo dentro de manera formal y oficial a los primeros influencers en entrar. Y el primer influencer en entrar al grupo del Discord, o sea, al programa de manera oficial fue nada más y nada menos que Focus 98, y esto fue recién el 6 de octubre del 2018 gente, o sea, el primer influencer en entrar al grupo oficial de Discord de Garena y sus influencers, el primero gente. Para conocer un poco de Focus 98, pues a la actualidad de este video cuenta con un canal de 768 mil suscriptores, lastimosamente ya no es tan activo como en sus principios, debido a que su último video público, o mejor dicho, directo, fue hace ya 3 meses atrás. Lo interesante de este influencer es que su primer video dentro de YouTube fue en agosto del 2018, y trata de una clasificatoria en dúo, haciéndose 10 kills con un bulla incluido, recordando que en aquellos tiempos jugar clasificatoria era para gente de muy buen nivel, muy distinto a como estamos ahora. Focus 98 en aquellos tiempos era un creador de contenido bastante indispensable en la comunidad, debido a que la mayoría de sus videos eran jugando partidas de clasificatorias, e incluso hasta peleando los tops globales en aquellos tiempos. Imagínense la cantidad de potencial que tenía este men en aquellos tiempos para jugar y pelear el top global en Free Fire, jugando incluso en torneos con Antronics, Bones, Paragüe, Ayan, Guillermo, entre otros. Y bueno, ya me imagino que se estarán preguntando qué será desde la vida de Focus 98, ¿se irá activo, seguirá en el programa o qué mismo? Y la respuesta es que sí, a pesar de que este influencer haya estado inactivo en su canal de YouTube, pues en el juego sigue dándola con toda, sigue conservando su preciada vez de verificado, y a su vez lo seguimos viendo activo dentro de Free Fire como pueden observar. Y es que la verdad, el hecho de que este influencer haya dejado de subir contenido a YouTube, es debido a que la mayoría de su tiempo se lo dedica a los directos, ya que es streamer oficial de la plataforma de Nimo TV, teniendo la cantidad de 219.000 seguidores y vistas en directo de más de 10.000 espectadores en vivo, gente, eso es demasiado. Sin duda, Focus 98 ha sabido aprovechar al máximo el ser el primer influencer oficial de Garena Free Fire. Por lo último que logré investigar, está metido en el mundo de los esports, las screens y todo aquello que tenga que ver con el lado competitivo de Free Fire. Y sí, gente, aquí podemos observar al pionero, al primer influencer oficial en ingresar al Discord y al programa oficial de Garena Free Fire de los influencers, obviamente. Me alegra bastante el que este gran jugador siga activo en el juego aún, y sobre todo que haya pasado de ser un influencer creador de contenido, a ser o querer ser un jugador profesional de Free Fire. Muy buena por parte de Focus 98. El siguiente youtuber en entrar al programa es el famoso ArturoR15, el cual, como pueden observar en la imagen, se unió de manera oficial al grupo de Discord y al programa de influencers el día 8 de octubre del 2018, dos días después de que Focus 98 haya entrado, siendo este el segundo influencer oficial de Garena en su Discord, por supuesto. ArturoR15, con más de un millón de suscriptores, subió a YouTube su primer video de Free Fire público el día 13 de junio del 2018, y se nota que fue épica porque tenían equipados a cuatro sácoras pero femeninas. Por lo general, en su canal de YouTube se dedicaba a subir partidas llegando heroico, asimismo hacía videos dando tips o consejos para poder jugar mejor. Sin duda, un muy buen creador de contenido con un gran potencial y a su vez muy, pero muy buen jugador. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es de la vida de ArturoR15? ¿Sigue activo en el juego? ¿Sigue siendo influencer? ¿Deseamos saberlo? Y la respuesta es que no. Lastimosamente, ArturoR15 ya no forma parte del programa, ya sea por motivos personales o tal vez porque sus vistas dentro de su canal empezaron a bajar considerablemente. La verdad es que no sabría el por qué ya no está. Lo que sí podemos saber es que ArturoR15 en un video nos comenta que ha tenido muchos problemas personales en su vida, ha tenido golpes muy fuertes las cuales lo han llevado a la depresión, y a dejar de lado la creación de contenido y muchas cosas más. Para los que son pequeñitos, pero para los que son grandes, disculpen si no entienden. Pero todo se basa en que... en los golpes que me dio la vida y la verdad que... no estuve preparado. Pero de igual forma, en el video nos promete que volverá y empezará a transmitir directos. El tema con ArturoR15 es que ya no está activo en sus redes sociales, gente. Si nos podemos revisar, su último video en YouTube fue hace dos meses, y si tratamos de buscarlo en Twitch, NimoTV o en Buya Latam, plataformas de stream, no se encuentra activo tampoco. Asimismo en su Instagram, como pueden observar, su publicación fue hace bastante tiempo. Si revisamos su ID de Free Fire y buscamos ArturoR15, pues nos encontramos que tampoco ha sido activo dentro del juego durante más de 30 días. Por lo cual, llegamos a la conclusión de que decidió retirarse del mundo de Free Fire y también de la creación de contenido. La verdad es que da bastante tristeza el que un crack como ArturoR15 se haya retirado de Free Fire sin explicaciones, y sin despedirse de su público tampoco. No quise seguir investigando más porque la vida personal de cada uno, pues, por mi parte, se respeta. Y mis únicos deseos para este crack es que le vaya bien en sus nuevos proyectos y que, por supuesto, todo mejore. Esperemos verlo de regreso pronto. Y bueno, como el tercer influencer, nos encontramos a SuperPixel, un creador de contenido dentro de la plataforma de YouTube que entró al Discord y al programa oficial de influencers el día 10 de octubre del 2018. SuperPixel, como podemos observar, tiene su primer video público de Free Fire el día 4 de abril del 2018. Como todos los anteriores, pues, un jugador bastante antiguo dentro del juego también. SuperPixel, como pueden observar, subía bastante variedad de videos a su canal con respecto a Free Fire. Pero ahora muchos aquí se preguntarán, ¿qué será de SuperPixel? ¿Seguirá en el programa? ¿Seguirá jugando? ¿O qué pasó con él? Y la respuesta es que, bueno, lastimosamente lo sacaron del programa hace pocos meses atrás, más o menos por febrero del 2021. Y todo eso debido a sus pocas vistas en su plataforma principal. La verdad es que el tema de las pocas vistas es algo que con el tiempo los influencers de Garena les termina yendo mal, debido a que si no generas vistas necesarias, pues, puede ser lastimosamente expulsado del programa. Y este fue el caso de SuperPixel, uno de los tres primeros influencers del programa y que hoy en día está fuera. Revisando su canal, nos encontramos que la última vez que subió contenido de Free Fire a su canal fue hace ya más de siete meses atrás. Hablando del por qué lo habían sacado del programa y, bueno, muchas cosas más. Siendo este su último video de Free Fire en su canal. Si nos vamos a revisar su idea de Free Fire, nos encontramos con lo mismo. Lleva bastante tiempo sin jugar y, a su vez, sin ni siquiera meterle un dólar al juego. Ya sea no comprando pases élites ni tampoco trajes nuevos que hayan salido. Otro caso bastante triste de uno de los primeros influencers de Garena Free Fire, en este caso el tercero. El cual, por motivos los cuales no todos sabemos, decidió dejar el juego y, a su vez, cerrar el ciclo de creador de contenido en YouTube. Esperemos que, de igual forma, este crack regrese a crear contenido y que, bueno, esperemos y vuelva también al programa de influencers. Y sí, mi gente bella, éstas han sido de manera oficial y con pruebas los tres primeros influencers de Garena en Free Fire, los cuales han decidido tomar caminos distintos, ya sean por los motivos que sean. Esperemos, de igual forma, los que ya no están en el programa puedan volver a dar su mejor versión y con el tiempo vuelvan a crear ese contenido de Free Fire que tanto nos gusta. La verdad es que el tema de ser influencer oficial de Free Fire es algo bastante difícil de llevar encima, debido a que tienes muchas cosas que hacer, o haces las cosas bien o las haces mal, pero siempre vas a estar en la boca de todos. Ya sabes, mi hermano, que si el video te gustó, puedes dejar tu buen like, que eso a mí me ayuda demasiado. Y, por supuesto, compartirlo con algún amigo tuyo que tal vez no sepa y le pueda interesar saber cuáles fueron los primeros influencers en entrar al programa de Garena. Si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas a esta gran familia de bitercitos y de bitercracks. Y por mi parte, pues un placer haberles investigado y de haberles traído el contenido del día de hoy. Así que, por mi parte, pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.